Super Noticias del Valle atendió el llamado de la comunidad del barrio Ciudad Córdoba, Sector 3. Los habitantes denunciaron el abandono de la Administración Municipal, ya que en reiteradas ocasiones han solicitado intervenir algunas vías en mal estado y no ha sido posible una solución. La verdad es que nos sentimos huérfanos de la Administración, porque ya varias veces he hablado con el doctor Miguel Meléndez, se han mandado derechos de petición y hasta este momento no nos han resuelto nada. Siempre dicen que queda en la agenda priorizado y ya la comunidad no aguanta más porque esto genera, primero, es un criadero de zancudos. Las quejas por afectaciones en la salud están a la orden del día. Estamos afectándonos en cuanto a la salud porque tengo un hijo de tres meses de edad y tengo una sobrina de un año de edad, los cuales el zancudero es impresionante en cuando llueve, se emposa y los zancudos, los bichos, y cuando hace sol, como la gente tira escombros supuestamente para atacar el hueco, los escombros tienen un material que cuando hace sol, el polvo, eso da alergia. Mi sobrina, ellos se pasaron en este mes de diciembre, el otro año, y ya lleva como cuatro gripas. Hemos ido al pediatra y la sugerencia que nos da es que nos cambiemos de casa porque yo vivo allí. Mi sobrina vive abajo y yo vivo en el tercer piso. El hueco nos queda prácticamente al frente. Es impresionante, estamos aburridos con el hueco. La inseguridad en el sector es otra problemática bien delicada. Pero a veces nos da hasta temor hablar, pero en este momentico ya no tenemos temor de hablar porque nos está agobiando la inseguridad. Los atracos son constantes, la gente se queja de eso. Y por la inseguridad que siempre se presenta, hay atracos de motos, hay heridos, hay microtráfico, hay una cantidad de cosas. Hay gente que ya ni conocemos y que permanece en el sector. Le ofrecen a uno que anillos, le ofrecen a uno que droga, y si usted no la compra o no compra los anillos, ahí tiene el problema, que lo hieren o hasta lo matan. Cerca de siete huecos como estos se encuentran a lo largo y ancho de la zona verde de este polideportivo del barrio Ciudad Córdoba, sector 3. Tenemos un problema muy delicado que nosotros pagamos, aquí se ha pagado un poco de plata por el arreglo de las mallas y la están arreglando y la misma gente la está dañando. Eso es un problema que nos ha cargado mucho a problemas porque no hay responsabilidad de nadie, todo el mundo daña y entra y daña las mallas. La comunidad reclamó a la policía cumplir con los compromisos adquiridos. Nosotros hablamos con el comandante, el coronel Nelson Rincón, él nos prometió que nos iba a colocar un CAI móvil, pero hasta la fecha hemos concertado dos o tres reuniones con él y siempre nos ha incumplido. Aquí la gente y la comunidad se queja que a diario hay tres, cuatro o cinco atracos, cuando hayan dos o tres muertos, entonces ahí sí la alcaldía va a tomar cartas en el asunto, pero ni con muertos porque aquí ya llevamos en la zona 33 muertos. Necesitamos que el coronel Nelson Rincón nos cumpla con lo que nos prometió, nos prometió llegar aquí a la comunidad y esta es la época que no ha llegado.